En días pasados, este medio tuvo la oportunidad de entrevistar a la senadora por Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, quien nos comenta en relación al tema de pensiones civiles. Cuando él fue secretario de finanzas, avaló, reconoció y venían aportándole a los trabajadores ese recurso. Empezó a decaer pensiones civiles al grado de que en ese momento está en bancarrota. Y pues yo siento que ha faltado sensibilidad política para poder resolver de alguna manera esa situación. Con las personas que he platicado, me comentaban, pues es que antes teníamos la tienda de pensiones, antes teníamos la farmacia, antes teníamos algunos servicios, y de ahí pues se iban como que autofinanciando y ayudando. Y bueno, pues yo sé que hay muchas formas de hacerlo, no soy quien tampoco decirle al guardado, y eso es lo que hay que hacer porque finalmente él es el que tiene que resolver esto. Yo me sumé junto con Adriana también a lo mismo, de tal manera que las tres senadoras en este momento que representamos al Estado, pues estamos exhortando al gobernador, no nada más de mi parte, ¿no? Yo empecé, pero pues se han venido sumando fuerzas para decirle, pues necesitamos el diálogo para resolver esta situación. Se han estado reuniendo, pero por ahí pues creo que los maestros no tienen la información correcta de lo que está pasando. Y eso me preocupa, porque los pueden, si dejamos que esto camine así, se pueden ver afectados los intereses y los derechos de los trabajadores, que eso es lo que realmente me preocupa. Yo lo que estoy pidiendo es que no se afecten los derechos que se ven ganados, inclusive ha salido de los mismos sindicatos, que ellos puedan retomar, digamos, como que quedarse con pensiones y vidas, para que ellos entreguen buenas cuentas al gobierno del Estado. Entonces están dando prácticamente como que la solución. ¿Y cuál sería esa información que tal vez no les está llegando a los maestros? Pues no tienen la información correcta de lo que, de esos acuerdos que se están llevando ahorita a cabo. Hay avances de diálogos con los líderes, con algunos líderes, pero quizá mi temor es que los maestros sobre todo no tengan la información correcta y que el día de mañana pues vean, se vean pues afectados. Informo para La Polilla Tlaxcala, Eduardo Ávila.